Voy a comprar camión cargado de leña Voy a comprar camión cargado de leña Para la cocina de María Morena Para la cocina de María Morena Ay, que de María Morena Para la cocina Para la familia de Rampi Torres Marí Y Botellita Y Botellita Y Botellita Dijo la subida que yo si siento pena Dijo la subida que yo si siento pena Oír lo lamento de María Morena Oír lo lamento de María Morena Ay, que de María Morena Oír lo lamento Sí Lo lamento Oír lo lamento de María Morena Sí ¡Sí! ¡La Tampora se sigue! ¡Inca es la Tampora! ¡Inca es la Pacheco! ¡Para Víctor Romero! ¡Inca es la Tampora! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí!